Si recuerda depositar el juguete de caja popular mexicana en Oxxo Así que se va a Charly, el jugador de dañados Tremendo jugador con un futuro extraordinario Un jugador con una gran calidad, recupera pelotas, inicia salidas Esa balón, tiene tiros de media distancia Tremendo futuro, Charly y en Orbeni Orbeni tiene la mejora que suena, ha renacido El hombre, el pastorcito, nacido aquí El pastorcito El pastorcito, el pastorcito, con el hijo, claro El pastorcito, y qué bueno que lo dice Porque desde ahí mismo a donde estoy De acuerdo, y el grupo táctico no cambia por parte de los hitos Hace cambios, pero sigue manteniendo el 4-3-3 Sacó a Gallardo y cambió de lado A Sánchez, Fernando, la mano se le preocupa a la derecha Y Orbeni también entra con el interior, ahí con la izquierda Siempre mantiene su grupo táctico Eso es importante en un equipo Que tengas continuidad en un proyecto También de repente habrá partidos en la eliminatoria Sobre todo, que vayas ganando por un gol Y si quedan 3 o 4 minutos y te meten 2-9 Tendrás que hacer línea de 5 Son de las cosas que tendremos que ver Cuando le exijan más a la selección Pero de entrada muy bien el Tata Martino Y sobre todo dando la infinidad y dualidad a su equipo Para poder observar a todos En este lunes de estrellas tenemos doble cartelera a las 4.30 Tata Toluca contra Tigres Y al terminar Juárez contra Necaxa Por TUDN y TUDN.TV Y al lado de los puenteos se los saludo a todos Y ya hay algunos que me revientan Me hacen pedazo a estar en su derecho Porque por lo menos el resultado Que el día de hoy se lo más me encanta Y me revientan los que no se los pongo Yo también saludo a su comentador ¿Ya Jorge Sánchez te dice en Jordi o no? Sí, le dice en Jordi ¿Qué es una de tus redes? No, es de Santos O sea, la realidad es que a Jordi le dicen así Desde las cosas básicas, desde chico Y incluso tiene así en sus redes sociales Y por eso es tan popular Digamos, en su entorno que le digan Jordi Y ya se está empezando a ser más común a nivel Digamos, por lo menos Gracias a Bacati porque me está reventando a mí Por lo menos el de Jordi 100% le dicen Jordi Empieza a decir Jordi ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahí por abajo Subliminalmente salgo a mi hija La que decía un choco Y se llama Jordi Así que cada vez por abajo del agua Jordi ya sabe que va a parir también ¡Bien! Lo siento es que en México Ha tenido una muy buena actuación E insisto, Estados Unidos Es un equipo que ofrece muchas cosas Para todo el equipo ¿El equipo mexicano? No, sin duda Otra, sin funcionamiento El equipo mexicano Enfrente de un equipo Que intentó jugar Un equipo en plena formación Que necesita así Mejorar muchísimo Y que el nivel de muchos de esos futbolistas Aumenten Hablando de los futuros reventadores Que se han hecho Al Kiki Lecler A todos les da like Les recuerdan a su que me cita el like ¿No es para agradecer que me recuerdan a mi madre? Sí, eso lo recuerdo ¡Guau! Si me ha gustado Tiene Moreno Tiene Trabajando atrás Moreno O pues a ver y de ese tiempo en la otra Aquí viene manejando Sanya Acompañamiento y aparece Acá con la cosa que hace Cúlicis Tiene salvo Tiene con ella Tiene el servicio Tiene la espalda Y no oportunidad de que salga el guti El equipo mexicano Tiene salida Manejando la Orbelín Orbelín atrás con Moreno Moreno Orbelín Se cuenta de que la pelota se va Por la línea de la Da el grito con nosotros No te pierdas el clásico Tapatío Chivas contra Atlas 6.45 de la tarde Por las estrellas Y tú de... ¿Y quién? No le des la niña Cuando nuestros jefes están Por lo mejor en el like Hay un buen detalle Tiene el pelotazo largo, largo Buscan La llegada que sí Acágan Aquí pasamos el nivel Se está tratando de hacer un poco En el sentido Los equipos llamados de la orla Vean que bajan Un targa venenado Bueno, el chance Y se dice todavía En el cambio de juego Des atrás Quiere Richardson Le tira fuego Este es Magba Por eso le pagan lo que le pagan Y es que va a caer El jugador, policía Des atrás Aparece con ella De la orla En el cambio de juego Como mexicano Ya me curó Ya espera con tranquilidad Para recuperar Y se vengo Sí, sí Ya no hay necesidad No hay necesidad Y dar risca Hay que defender Estos últimos minutos Ya que no te haga gol Que te gire Y el dinero solitario Pulchino Solito intenta Pero termina Y dices Ahora yo se le gusta Algo Si Pulchino Si quiere ser esa referente De Estados Unidos Tiene que agarrar el sartén Y tirar el penal Sarge Un chiquito De la que se le dio A eso me refiero Tienes que asumir Los goles del partido Y Jonathan Lo vasco muy bien Señoras y señores El equipo mexicano Se levanta Gracias por ver el video